hola chicos aquí estamos de nuevo con otra nueva revisión que promete mucho 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 muy contento muy contento con este atomizado estamos hablando del goblin el goblin que tanto se ha hablado que sea el matabilo que si no el matabilo yo el bilo aún no lo tengo espero tenerlo pronto y haré una comparativa entre el goblin y el bilo hasta ahora solamente con el bilo ya os digo que o sea con el perdón con el goblin ya os digo que el bilo tiene que ser muy muy bueno muy muy bueno para que éste no se lo cargue porque para mí es una pasada lo más parecido a dripeo con tanque yo digo y con la con los mecanizados de jode los acabados de jode que son increíbles aunque vamos vamos a hacer el unboxing de la caja y vamos a ver qué está por dentro vamos a ver cómo va el setup y lo vamos a montar y a ver qué tal funciona así que por ahora pasamos a macro hasta ahora bueno chicos aquí tenemos el goblin típica típica caja de jode que viene muy bien presentada vamos a abrirla a ver qué nos trae aquí por un lado el atomizado si consigo sacarla es que soy un poco burro aquí lo tenéis algunas dimensiones muy reducida muy bien cuidado me gusta este pequeño escalón que tiene aquí y aquí que protege un poquito el pila siempre viene bien a ver qué más trae la caja ven a esta serie en concreto este este goblin se han salido unos primeros con un tanque más pequeño y éste viene con una una alegría que me ha dado a mí que es un tanque un poco más grande este la capacidad de la capacidad son de 4,2 mililitros y el anterior eran de 2 mililitros en un atomizado de estos con tanque con este rendimiento en verdad 2 mililitros se resultaba bastante bastante corto se quedaba bastante corto ya con esto es otra historia con esto ya me ha dado una alegría lo siento por los que lo hayan comprado con el tanque pequeño yo he tenido esta suerte gracias paín sigas claro y mira aquí me trae un poquito de fibra un poquito de hilo una tórica un destornillador con el mando con el mango negro no es tan típico y aquí viene un pequeño manual montaje las piezas tampoco me paraba leerlo sinceramente yo soy de los que lo usan y luego cuando ya me atasco en algo es cuando empiezo a leerlo mal hecho por mi parte desde luego pero bueno así soy yo aquí veis todo como monta la resistencia perfecto pues bueno vamos a abrir el atomizador a ver que tal por dentro llevo una semana y media más o menos probándolo con varios setup le he dejado montado el que más me ha gustado directamente este tanque va a ir a la caja y vamos a poner el grande a ver si soy capaz de quitarlo ahí va y mira el housing del setup como estáis viendo es bastante justo por lo que os diré que la primera resistencia que monté era sobre una broca de 2,5 milímetros con hilo de 0,40 y no me gustaba porque casi rozaba en el interior de la campana no me hacían nada de gracia iba muy bien pero no no me hacía nada de gracia así que opté por esta y va de lujo aquí tenéis como veis el poste central en T para poder disponer la resistencia más centrada a ver como lo tengo montado un hilo en el poste este y otro en lugar de ponerlo en el de al lado nos lo ha saltado me lo ponemos aquí así se queda resistencia muy centrada no un fallo sino algo que le ha faltado es que de la entrada de aire le podrían haber puesto un pequeño bordecito por si perdiera algo de líquido evitar eso para evitar perder algo de líquido como veis los canales de drenaje son enormes son enormes aquí se ve este agujero es del tornillo de llenado que como todos sabéis a mí estos tornillos de llenar por abajo no me gustan nada lo veo un engorro siempre se le podría haber hecho un tornillo haber puesto por aquí arriba o algo aunque quede menos estético pero mucho más cómodo para el día a día en fin ya veis cómo ha montado le he montado aquí tengo un hilo de 0.30 con 8 vueltas creo que me ha quedado 0.7 0.8 con 8 no con 9 vueltas perdón entonces vamos a centrar un poquito la resistencia porque esta la tengo un poco movida yo digo que este es de todos los setup porque al montarle el setup con una broca de 2.5 que hice al principio estiraba bastante bien y daba muy bien sabor pero claro qué pasa si la ventaja de este atomizador es que tenemos muy buenas entradas de aire se me ha olvidado comentarlo y ahora tenéis una pasada de entrada de aire ahí se ve el polo central una pasada de entrada de aire pues si la ventaja que tenemos es que tenemos mucha entrada de aire y le ponemos aquí una resistencia con broca de 2.5 o incluso la he visto con broca de 3 milímetros y tapamos y la campana es tan estrecha tan pequeña pues claro para que quede más entrada de aire si no va a pasar al aire porque lo está ocupando la resistencia sería un poco absurdo ¿no? pero bueno uno que lo haga como quiera desde luego yo esta me ha gustado muy mucho vamos a montar el algodón que veáis cómo se monta porque también tiene su aquel porque si es cierto que si no se monta correctamente puede llegar a perder líquido puede llegar a mearse el atomizador vamos a ver bueno esto va a entrar un poquito justo no es como más me gusta montarlo me gusta que quede un poquito más con más holgura pero bueno esta vez se va a quedar así y yo también lo probamos a ver qué tal vamos a montar el otro algodón ah por cierto deciros que esta revisión para celebrar mi cumpleaños que es hoy muchas gracias a todos los que me han felicitado soy unos tíos de puta madre y me acuerdo mucho de vosotros a diario que me está costando mucho hacer las revisiones porque ahora gracias a dios que ya tengo trabajo gracias a dios a repartir 200 millones de currículum al final conseguí mi trabajo y tan solo trabajo 12 horas diarias o sea que a ver con las tijeras que me faltan un segundo que ya vuelvo bueno aquí estamos ya perdón por no haberme lo preparado suficientemente bien me faltaban las puñetas de las tijeras que no es que no las tuviera es que las tenía escondidas a ver este algodón uno de los trucos que vi en una revisión de mi colega Roberto era cortarlo así inclinado a 45 grados y explicaré por qué ya os digo que la primera resistencia que hice con la broca de 2 y medio me salió la primera sin fuga me salió perfecta esta en cambio cuando la probé la primera vez me perdía un poco de líquido y lo tuve que volver a desmontar y volver a poner bueno pues este corte aquí inclinado que lo hemos hecho es justamente para introducir el algodón por el canal que yo aconsejo por lo menos por lo que he visto que el algodón la punta del algodón que llegue justo hasta abajo vamos a acomodarlo así un poquito este es el algodón rayón un algodón que no es muy maleable y toca un poquito las pelotillas y un saludo muy grande a todos los que se han acordado de mí me han dado la enhorabuena por conseguir el trabajo pero que no me olvido de vosotros y siempre que pueda aunque tenga un pequeño hueco voy a seguir haciendo revisiones para todos vosotros y porque a mí me gusta hacerlas también las cosas como son no me voy a engañar a nadie de esta altura bueno ahí va vamos a mojarlo un poquito y cuéstrame nuestro trabajo os explicaré un pequeño un pequeño cuidado que hay que tener al rellenar que ya me lo habían comentado y tienen toda la razón ahí va colocamos un poquito mejor el algodón a ver bastante bueno bastante la puntita del algodón ahí pero ya os digo que para por la experiencia que yo he tenido que llegue hasta abajo si es verdad que hay que tener paciencia para hacer el setado o sea para montar la resistencia no es bastante sencillo pero montar el algodón y todo esto en verdad hay que tener paciencia aquí veis el grabado de Goblin que parece que cuando monta el algodón dice no me va a entrar la campana pero bueno empieza a montarla poco a poco y va entrando y va quedando muy muy bien bueno pues aquí lo veis veis que queda bastante justo bastante justo estos de Jode han optado por el minimalismo y hombre la estética exterior siempre es agradecer el minimalismo bastante mod tocho llevamos ya porque aquí lo tenéis a ver voy a montarlo en el mod a ver que tal va vamos a ver a ver si quiere enfocar tenemos una resistencia de 0.82 se ve bien o no se ve joder bueno ahí lo veis 5 vatios ya veis que va de puta madre pues bueno venga montamos la campanita la rosca de Jode tiene muy buen mecanizado pero tiene un paso de rosca muy fino por lo cual a veces cuesta un poco de trabajo ponerla pero llega bastante bien y directamente ya vamos a montar el tanque grande el de 4,2 mililitros aquí veis la junta histórica que lleva roja tened mucho cuidado de que no se os pierda aquí lleva otra por supuesto otra cosa que me toca los huevos que venga el atomizador sin drip joder un puto drip aunque sea de plástico de que se algo bueno por lo menos tengo esto que me gusta un drip mejor ya le pondré yo otro pero por lo menos monto el atomizador y le pongo su drip ah perdón se me olvidó decir una cosa bueno la parte de abajo ya veis el símbolo de Jode que es el UD ahí está el número de serie este es el 4.692 el año 2015 el polo de cobre regulable y vamos a proceder a rellenado el tornillo aunque sea muy pequeño pero me gusta porque encaja bastante bien no lleve ninguna tórica en el tornillo tampoco le hace falta porque no tiene fugas por él pero bueno lo llenamos bien con este tipo de botes esta aguja entra perfectamente una cosa así tened mucho cuidado no se hagan ansias a la hora de llenar el depósito porque justo donde está este tornillo tenemos la ranura de drenaje y si apretamos demasiado el líquido se pasa directamente a la campana y por aquí no sale el líquido o sea que cuidado digo porque yo soy un poco un poco bruto y bueno esto le pego un apretón que lo lleno yo en 0.3 si lo lleno lleno el suelo de líquido y la mano si va bajando ahí lo he estado probando también en mecánico va de lujo pero claro en electrónico siempre con los mismos batajes va mucho mejor bueno pues aquí lo tenemos a ver va cogiendo aire ya va drenando para adentro ya os digo que el drenaje es estupendo he probado con líquido de 90% de glicerina y no tienen ningún problema es una pasada me encanta nunca me ha dado una calada con sabor a quemado nada bueno pues visto lo visto espero que que me haya explicado yo lo suficientemente bien con respecto al cetal la colocación del algodón en fin si tenéis alguna duda me preguntáis bien por facebook bueno pues vamos a probarlo a ver que tal tira bueno chicos pues ahora nos vemos bueno chicos aquí estamos ya con el goblin montado vamos a ver que tal va va de lujo va de lujo deciros es lo más parecido a dripeo con tanque que he probado tampoco que haya probado mucho el bilo 1 lo he probado o sea que no puedo comparar ahora mismo pero próximamente compararemos haremos una buena comparativa y os diré si es el mata bilo o no por mi parte digo que el bilo tiene que ir muy muy bien para superar esto el sabor es increíble el golpe es increíble la producción de vapor una pasada no se pueden montar unas resistencias muy grandes ha ido muy gordo pero para qué si ya he montado yo con un hilo de 0.30 8 vueltas 0.8 ohmios estoy aquí a 12 vatios no se si se ve muy bien a 12 vatios y voy sobrado si una cosa que dijo mi amigo Roberto que la regulación de aire cuando la cierra un poquito si suena un poquito más puede resultar ya puede llegar a ser algo molesto a mi exactamente igual pero bueno nada más una compra muy recomendable el precio exacto creo que sale por unos 20 o 24 euros unos 20 o 24 euros o sea que para hacer un original está bastante bastante bien acabado y vamos recomendable no lo siguiente o sea si alguien quiere algo muy muy bueno os lo recomiendo es una pasada con 4,2 mililitros chupa bastante líquido pero si tiene buen drenaje tiene que chupar líquido o sea eso es irremediable merece la pena nada más chavales por mi parte ha sido un placer hacer esta revisión para vosotros y sobre todo con este atomizado y nada más que le deis me gusta si queréis si no le queréis dar no le deis un saludo a todos os queremos mucho todos los que vemos aquí y nos vemos en la próxima y ¡Gracias!